Mi amor, cuando pienso en ti, siento que no me falta nada, porque tú estás conmigo, y yo contigo, te amo. Cariño, con tu llegada, puedo decir que mi vida ahora, está completa, porque estás tú conmigo, te amo. Nunca pensé que te convertirías en el amor de mi vida. Llegaste a mi vida y llenaste mi corazón de amor. Ahora tú eres quien confío mis secretos. Corazón, vivo enamorado, gracias a tu llegada. Tú me hiciste feliz. Amor, quiero que sepas que te respiro acá distante. Nunca existirá un lugar que me pueda hacer más feliz. Que el de tus brazos. Por eso quiero vivir en ellos eternamente. Ahora, amor, te quiero a ti, porque contigo mis sueños se hacen y se han hecho realidad. Te quiero mucho, mi amor, no lo olvides. Tú eres el amor de mi vida. Tú eres todo para mí. Te amo, mi amor. Te amo. 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 Gracias por ver el video